Como padres, ver a su hijo como una persona que comprende y entiende muchas cosas, que no lo pueda muchas veces manifestar o no lo quiera manifestar es distinto. Entonces nosotros estábamos en el marco del 2 de abril, nos grabaron un programa en Caracol Radio, fue pregrabado, y el día domingo que lo transmitieron yo tenía muchas ganas de escucharlo porque entrevistaron varias personas, y íbamos con la familia en el carro, y yo iba feliz, bueno, que a las 10 es el programa, colocaron el programa de judíos, ella empezó a hablar, hoy vamos a hablar del 2 de abril, el día del autismo, tenemos unos invitados especiales, bueno, no sé qué, ella ambientó el programa y preguntó a cada persona y a cada familia que entrevistó la canción preferida de la persona con autismo. Cuando me tocó el turno a mí, que era lo que yo quería escuchar, ella dijo, bueno, entonces ahora tenemos a Betty Rocancio, directora de la liga, ella es madre de Juan José, entonces colocó una canción de Shakira. Esta canción que estamos escuchando, y Juan inmediatamente apagó el vídeo, y yo me quedé. Entonces mi hija, la mayor que tiene 23, dijo, bien hecho Juan José, para que mi mamá no nos esté boleteando por ahí, ¿qué hace? Andá hablando de todos nosotros. No, pues que no hable de ninguno, o sea, ella lo dijo en broma, pero sí, a los adolescentes no les gusta que uno hable de ellos. No les gusta, o sea, no les gusta que uno le dé peso cuando lo dejan a la universidad, no les gusta. Pues a Juan José tampoco, y no me dejó escuchar el programa. No me dejó escuchar, él dijo, no hablen de mí, o sea, no quiero que escuchen de mí, porque no sé qué pensaría Juan porque él no tiene una forma de comunicarse muy fluida. Entonces esto es un aprendizaje, un aprendizaje en el que yo transmito, ¿por qué? Porque estamos luchando por los derechos, estamos trabajando por autonomía, y aún suceden estas cosas. Hay que considerar que ellos son personas que oyen, ven, y entienden, y desean, y sueñan. Y parados desde ahí es cuando nosotros tenemos que buscar las maneras y los apoyos para que ellos vivan la vida, y protegerlos hasta donde haya que protegerlos. ¿Cuál es la alternativa a la interdicción? Porque ya vemos que la interdicción tiene muchos problemas, y la idea no es, ahora no vamos a hacer nada por las personas con discapacidad. No, la convención también trae, en parte del artículo 12, una alternativa y es la toma de decisiones con apoyo. Y la toma de decisiones con apoyo es algo que utilizamos todos día a día, también, aunque suene muy técnico. Y es que todos tomamos apoyos cuando vamos a tomar decisiones. Y el ejemplo que siempre pongo es, yo no voy a salir corriendo ya a comprarme un carro y a endeudarme porque me dio comprarme un carro. No, yo voy a ir primero a hablar con mi mamá, a hablar con mi papá, a preguntarles qué opinan, después lo consultaré con mis amigos, investigaré en internet, y después de un largo proceso de decisión, sí tomaré la decisión de ir a comprar el carro. Y seguramente ese día no iré sola, iré con mis papás y con mis hermanos. Y eso también pasa con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad también necesitan apoyo para tomar sus decisiones. La cosa es que a veces necesitarán una intensidad distinta o un apoyo distinto. Y a lo largo de la jornada vamos a ver cómo son esos apoyos. Y esto es un cambio fundamental respecto a la interdicción, porque dejamos de ver a la persona en una relación vertical. Yo, curador, tutor, decido sobre la persona con discapacidad, no le informo, no me importa, no nada, porque no es como yo, y pasa a ser un par, una persona que yo voy a apoyar y que es el centro de todas las decisiones, porque yo lo reconozco, y lo que hacemos es entre todos ayudarle a que tome sus decisiones. Jenny, yo ahí diría también que el tema de disfrutar también es desde la familia profesional de apoyo. O sea, no podemos ver siempre que la persona con discapacidad es la que está dependiendo de mí. O sea, cuando uno dice que decide y se equivoca, un ejemplo sencillo, el chico se antojó de comer ají, y yo no lo dejo comer ají porque ahí se va a picar, y si se va a picar, ¿qué le va a pasar? Se va a poner más y perdón. Y entonces dejémoslo que coma ají. Y cuando él aprenda que eso pica, él decidirá si le gusta picarse o no. Y de pronto de repente le encanta el ají, con el ají logro que coma papa y que coma otras cosas. O sea, vivir la vida. ¿Cuál es la invitación y en este ejercicio que nosotros hemos hecho? Yo les quiero decir que este es un tema que no es fácil para las familias. Y no es fácil para las familias, y es un reto para las organizaciones que estamos participando en estos proyectos. ¿Por qué? Porque sí necesitamos y debemos transformarnos. Debemos cambiar, debemos tratar de comprender qué es lo que implica hoy el modelo social de la discapacidad. Y creo que cuando el tema va más allá de un tema jurídico, buscar apoyo de los profesionales, uno de los éxitos que yo considero que hay en este proyecto muy valioso es la participación de país, como que indica jurídica, pero supremamente valioso que sea un proyecto que nace con pro familia. Una entidad que presta un servicio en derechos sexuales y reproductivos a la cual nosotros como familias podemos, las personas con discapacidad que hay acá pueden acceder e ir y saber que voy a llegar a un sitio donde van a respetar mi forma de ser y me van a dar los apoyos y los ajustes para yo entender, comprender y decidir de acuerdo a mis posibilidades. ¿Qué es lo que nosotros debemos reconocer como familias más allá de la discapacidad de nuestros hijos? Que son personas valiosas, que tienen voz, pero no es que no tienen voz porque tengan voz, porque oralicen, tienen voz porque pueden decidir de diferentes formas, así sea abriendo y cerrando los ojos, están decidiendo, así sea moviendo la cabeza, sea escribiendo, sea señalando una fotografía, eso es tener voz. Son capaces de decidir, por supuesto que son capaces de decidir mucho más de lo que nosotros podemos creer y el reto aquí es entrar a mirar hasta dónde puede decidir mi hijo y qué puede decidir. La sustitución no es la respuesta, decir que sustituya a otro las decisiones de mi hijo no es la respuesta. No es otro, ni siquiera uno mismo, porque uno mismo por proteger a veces no hace lo que él quisiera hacer en su vida. Son más vulnerables, por supuesto, cuando sustituimos sus decisiones y pues como lo hemos visto durante toda la charla, requieren de apoyos y yo diría apóstoles. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty Rumpazio y Jenny Guzmán. Para los que llegaron tarde, les recuerdo que va a estar Julián, ¿no? Gabriel. Gabriel repartiendo unas unidades para sus preguntas que vamos a tener media hora al finalizar la jornada para dar respuesta a estas preguntas. A continuación, vamos a invitar al escenario a María Fernanda, a Natalia y a Natalia, porque ellas van a estar acompañándonos en un panel de derechos sexuales y reproductivos. Nosotros hablando de barreras de accesibilidad y aquí las estamos encontrando un poco y a Natalia siempre le pasa, entonces ella ya... Pero la idea es que por eso es que estamos aquí y en eso es que vamos a seguir trabajando. Hola, les presento a Natalia Acevedo, Natalia Acevedo que está en la mitad, abogada, directora de incidencia en Profamilia, Natalia Moreno, Natalia Moreno, comunicadora social, activista de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y derechos de las personas con discapacidad, Natalia hace parte del colectivo Polimópolis. Y María Fernanda Pacheco, auxiliar de logística administrativa del SENA, pertenece al grupo de jóvenes autogestores con discapacidad intelectual que lidera Dan Colombia. María Fernanda es joven y justificadora en derechos sexuales y reproductivos de Profamilia. En este panel nos va a acompañar Demi como moderadora. Bienvenida, están en su casa, adelante. Bueno, otra vez yo, ¿cómo están? Bueno, este segundo panel la idea es hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, primero en general y después en concentrarnos en derechos sexuales y derechos reproductivos de personas con discapacidad. Quisiera empezar agradeciendo a nuestras grandes panelistas. Me encanta que sea un panel de mujeres, se me parece increíble. Y pues las voy a dejar presentarse a ellas mismas primero. Mafe, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es María Fernanda Pacheco, tengo 28 años y soy joven multiplicadora de Profamilia. Gracias, Mafe. Yo soy Natalia número uno, soy abogada y hace unos años emprendimos este proyecto, primero desde el país, ahora desde Profamilia. Profamilia, quiero hacer un recorderis para las personas que pronto no conocen muy bien que es Profamilia. Profamilia es una organización privada, el primer error que nos cometen las personas generalmente es pensar que somos públicos. Somos una organización privada dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Hace 52 años estamos en esta lucha. Y hace unos años empezamos con la lucha de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y la accesibilidad a nuestros servicios. Entonces, pues, con ese contexto le doy la palabra a Natalia, número dos. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos y todas por estar acá. Bueno, como ya lo decía, mi nombre es Natalia Moreno, también me llaman Julina Moreno. Soy defensora desde hace un par de años, casi 10 años, comunicadora social. Hago parte de la colectiva Polimorfas, que es un grupo de apoyo a mujeres con discapacidad. Y a su vez también hago parte de otro proceso organizativo que se llama Cuerpos en Resistencia. Este es un colectivo que trabaja con sectores LGBT, personas con discapacidad que optan por orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Y personas que viven y conviven con VIH. Bueno, gracias. Yo quisiera empezar haciendo una pregunta a Tima. En ese curso que tomaste de jóvenes multiplicadores, te enseñaron sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué sabes? Para que nos cuentes. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son el derecho a tener una pareja, derecho a tener, a tener, a tener, si quiero tener un hijo, y, no, derecho a tener acceso al médico. Ok. Y ahí, ¿estamos hablando de la parte reproductiva o de la sexual? ¿O hay alguna diferencia entre esas dos? ¿Tú qué sabes? Están entre las dos. Sí, porque sexual y la reproductiva. Pues ahí nos dieron ese consejo y que quieran de que vayan y se asesoren bien de sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, gracias, Mafe. No sé si Natalia o Natalia quieren complementar esa respuesta. ¿Qué otros derechos sexuales y reproductivos hay? Bueno, Mafe es una experta en el tema. Fue entrenada por profesionales de Pro Familia. Yo solo quisiera como aclarar que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, ¿sí? No nos los inventamos acá, se los inventaron hace mucho tiempo, son derechos innatos a la humanidad de las personas. Los derechos sexuales implica todo lo que conlleva vivir una sexualidad plena, libre, libre de violencias, que hoy es un tema muy importante al referirnos a personas con discapacidad que enfrentan altos índices de violencia sexual. Y eso nos dicen las cifras que tenemos, que tenemos pocas, pero tenemos algunas que nos hacen pensar eso. Y la reproducción desde todo lo que tiene que ver con cómo yo quiero llevar mi vida reproductiva, cuántos hijos quiero tener, cómo los quiero tener. Ahora conocemos una cantidad de procedimientos de reproducción humana asistida. Si quiero no tener hijos, porque eso también es una opción, si quiero adoptar, si quiero optar por un método anticonceptivo temporal, definitivo, hay una amplia oferta de métodos anticonceptivos, a tomar decisiones sobre mi sexualidad y sobre mi vida y a recibir información. Que creo que hoy les vamos a contar con este nuevo instrumento que ya les vamos a presentar. Cómo el derecho a la información parece ser el derecho más simple y sencillo, pero es el derecho que más se vulnera al diar y sobre todo a las personas con discapacidad. Bueno, para mí, claramente, como lo decía Nandra, los derechos sexuales y reproductivos, ante todo, son derechos humanos. Es también ejercer el derecho al placer, ejercer la toma de decisiones sobre el propio cuerpo, que no sean otros quienes decidan sobre nosotros y sobre nuestros cuerpos. también tener la posibilidad de optar por quién queramos estar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en eso se generalizan los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, muchas gracias, y ya después de tener el contexto sobre los derechos sexuales y reproductivos, quisiera de nuevo otra vez a Máfe preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia respecto a ellos? ¿Cómo en tu vida los has ejercido? ¿Cuándo vas al consultorio médico has enfrentado barreras? ¿Has tenido problemas por ser una persona con discapacidad por el hecho de tratar de vivir tus derechos sexuales y reproductivos en el consultorio o en otros ambientes? Que nos cuentes un poquito. Sí, pues yo en el barrio tengo muchas amigas que han quedado embarazadas y yo les he dicho que por qué no van y se asesoran bien de sus derechos sexuales y reproductivos. Y cuando estuve en Compensar, sí había muchas personas con discapacidad y esa es una de las palabras que nosotros tenemos ante eso. ¿Y qué pasa? ¿Es que no saben o qué pasa? ¿Las personas, tus compañeros, en Compensar, sabían que ellos tenían derechos sexuales y reproductivos o qué pasa? Sí, ellos sabían, pero no estaban, o sea, no tenían la información de que tenían ellos los derechos sexuales y reproductivos. Ok, y yo quisiera preguntarle desde lo jurídico y desde el activismo a Natalia y a Natalia respecto como, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan, como nos estaba contando Mafe, desde su experiencia, que enfrentan las personas con discapacidad al tratar de que se les hayan garantizado sus derechos sexuales y reproductivos? Bueno, desde el campo del activismo, pues digamos que me he encontrado con varias cosas. Uno es de la realidad personal, experiencia personal, es que también claramente he encontrado muchos limitantes en el sentido de, uno, en temas de infraestructura, es decir, no sé, cuando tengo una cita con la ginecología o cuando quiero mandarme a hacer la citología, pues claramente es un complique porque primero las camillas no son nada accesibles, entonces realmente es imposible que una mujer con discapacidad llegue sola, sobre todo a discapacidad física, pues llegue sola a este lugar, pues a pedir como todo el apoyo. Lo otro es que falta mucho por respetar el derecho a la intimidad y creo que es algo que no se ha logrado hasta el momento en Colombia. A mí me ha ocurrido, ¿no?, tener que entrar con mi mamá, por ejemplo, para que me hagan la citología y que delante de mi mamá pregunten cosas tan íntimas y personales como, ¿usted ha tenido relaciones sexuales?, ¿cuántas relaciones sexuales ha tenido? Y uno como, ok. Entonces digamos que claramente ahí en esos aspectos se ve muy violentar el derecho a la intimidad, ¿no? Y yo creo que en ese caso sí se debe hacer un cuestionamiento muy fuerte sobre cómo posibilitar que las personas con discapacidad, por lo menos en esos espacios, tengan un mayor acceso al tema de derechos de la intimidad. En temas de toma de decisiones sobre anticonceptivos y todo este tema, hay algo muy complejo y es que por lo menos al interior de Polimorpas hemos hablado mucho sobre esto y hay a mujeres que les ha ocurrido cosas como que llegan a pedir cita con la ginecóloga y lo primero que le dice la ginecóloga después de que la mujer con discapacidad ha dicho como, oye, es que quiero saber qué métodos anticonceptivos hay para mí, ¿no? Entonces le dicen como, no, pero usted, usted la única opción que tiene es la esterilización, porque es que es mucho mejor, o sea, usted para qué se va a poner a tener hijos, ¿no? Entonces es también como involucrarse en la vida personal de la persona y no respetar si esa persona desea o no tener hijos. Y eso claramente es una decisión completamente autónoma e individual de la misma persona. Entonces, digamos que en casos concretos como estos hemos encontrado al interior de la colectiva, situaciones también que obviamente a mí me han ocurrido, y siento que de alguna manera denunciar tanto ante comunidad internacional como aquí en las distintas instancias, pues digamos que también han generado unos ecos bastante importantes. Entonces creo que por ahí es el cambio. Yo quisiera agregar, pues además de lo que ya ha mencionado Natalia, nosotros desde Profamilia hemos identificado que la principal barrera para que las personas incluso lleguen a una organización a buscar asesoría en métodos anticonceptivos, en quiero entender mi, no sé, mi sexualidad, quiero entender mis derechos. Estas barreras están muy relacionadas a uno, como ya lo mencioné, el derecho a la información, entonces hay diversas falencias en la accesibilidad de la información en salud sexual y reproductiva, y ahí empiezo por hacer una autocrítica, por ejemplo, a nosotros como Profamilia, cómo son accesibles nuestros bolletos, son accesibles nuestra página de internet, y un montón de reflexiones. Cuando tú ya llegas al servicio, cuestionamos la accesibilidad del servicio, entonces cosas tan sencillas como el ascensor no es accesible, la persona que hace la citología no sabe muy bien cómo abordarlo, si va por una mamografía, entonces se complica, y lo que nosotros hemos intentado hacer también desde Profamilia para superar estas barreras es cosas tan sencillas como pregúntele a la persona cómo quiere que se hace atención, qué necesita, o sea, desde ahí empiezan los apoyos y los ajustes razonables, desde una pregunta sencilla y un intercambio con el otro, en igualdad de condiciones, que es lo que nosotros siempre decimos. Y creo que Máfe iba a agregar algo frente a lo que dijo Natalia, que a todas las mujeres les dicen que el único método es la esterilización, ¿tú qué sabes sobre eso? Yo sube caso de entrar dos veces a cirugía de ligadura de trompas, yo en la primera dije que no, porque pues yo pensé que era ese mismo día que me van a hacer la ligadura de trompas, y la otra vez, no, yo me senté a llorar y mi tía me impusiera que ya había, vulgarmente, perdón la expresión, que ya había metido las patas, que ya había salido con mi domingo 100, y ahí le pregunto a mi mamá que sí, que si yo ya había metido las patas. Entonces, pues yo le dije que no, que para donde iba mi mamá iba yo, pero que no me dejaba hacer. Y ahorita estoy planificando con el método de, ya de las dos barritas de cirugía, le planteé su tel. Máfe, cuéntanos un poquito más, ¿cómo pasó eso? O sea, a ti, ¿tú fuiste al consultorio médico porque querías tener un método? O, ¿qué fue lo primero que pasó? Sí, pues como le dije anteriormente, pues ya estuve dos veces en proceso de ligadura de trompas, yo no quise, y mi tía me dijo que por qué, yo le dije, no, pues tía, yo más adelante quisiera tener o formar una familia, y me dijo que no, que el niño de pronto podía salir con la misma enfermedad que tengo yo. Entonces, por eso. Bueno, aquí ya nos metimos en el tema de esterilización, y yo tengo varias preguntas. La primera es respecto porque siempre se ve la esterilización y el ser padre o madre. ¿Existe una relación directa o cuál es la relación que hay ahí? O sea, ¿se esteriliza para no ser padre? ¿O cuál es lo que pasa ahí? Porque siempre que hablamos de eso hay como un prejuicio respecto a, no como método de planificación, sino como una forma de evitar tal vez que una población no se reproduzca. No sé. No, no, no tengo. ¿No? Digamos, aquí es la experta en derechos sexuales y reproductivos, las expertas que piensan respecto a los prejuicios teóricos y esto que hay respecto a eso. Yo quisiera mostrar, nosotros hemos recopilado evidencias de los casos que recibimos, de cuáles son las razones por las que las familias y las personas llegan a, por ejemplo, les cuento, desde las 28 clínicas de profamilia en el país, a buscar un procedimiento de esterilización. ¿Tienes ahí la diapositiva? Sí. ¿El piki, por favor? Pero, bueno, en ese gran número de razones, yo diría que la primera es el miedo a la violencia sexual. Y eso es una cosa que lo vemos reiteradamente en los imaginarios que tienen las familias, en los imaginarios que tienen los cuidadores y cuidadoras, y los imaginarios que tienen las personas con el mismo pacote. Dale ahí, donde dice realidad. Más abajo. También la iglesia, que también pone con la violencia como también para la tomar decisiones como por ejemplo, que no, que están en contra del aborto, que eso es malo, que eso es la red y no prohíben tantas cosas. Sí. Sí, esa es una muy buena intervención y son las barreras culturales que tenemos frente a la sexualidad. No voy a parar porque nuestra puerta está cerrada. ¿Cuál es la realidad? Las decisiones judiciales que muchas veces motivan los procedimientos de esterilización, las motivan miedo a las familias a la violencia sexual. Les puedo poner dos ejemplos puntuales que sucedieron y que llegaron luego a la Corte Constitucional que muestran esta realidad y estas razones. En esta sentencia, la T-303 de 2016, una mamá narra por qué quiere esterilizar a su hijo. Entonces, miren lo que dice esta mamá. Dice, ante la negativa de la accionada, que en este caso era la EPS que se estaba negando a practicar el procedimiento, a autorizar el procedimiento, su calidad de vida ha cambiado, pues es madre cabeza de familia y debe trabajar para sostener su hogar, lo cual le implica dejar sola a su hija durante largas jornadas. Y este es otro caso de una chica con discapacidad también, y su papá argumenta que necesita la esterilización porque se escapa de la casa, no se va a medir las consecuencias, ya que personas o hombres inescrupulosos pueden aprovechar, aprovechar esa de su situación y le pueden transmitir cualquier enfermedad de transmisión sexual. Estos son casos y testimonios tomados de casos de sentencia. Y yo lo que quiero decirles ahí es que la esterilización no va a evitar ninguna de las cosas que esos padres quieren evitar. Primero, hay una falacia al afirmar que la esterilización va a evitar la violencia sexual, ¿sí? Eso no es cierto, sé que es una idea que está muy penetrada en las mentes de las personas, porque eso les dijeron los médicos, porque eso les dijeron los profesionales, los profesores, los abogados, pero lo cierto es que no es cierto, eso es lo único que les podemos decir desde el punto de vista científico. Una esterilización, una ligadura, si sea definitiva, no va a evitar la violencia sexual. Y de hecho, hay evidencia que muestra que puede aumentar las posibilidades de violencia sexual, porque no va a haber ningún rasgo o ninguna evidencia de que esa persona, en el caso de que no pueda dar su consentimiento, esté siendo vulnerada, ¿sí? La esterilización tampoco va a evitar que hombres inescrupulosos abusen de esta chica ni que le contagien el VIH, SIDA, ni ninguna de TSI-TS. Entonces, lo que nosotros siempre preguntamos es, ¿quién está asesorando estos padres? Y desde los profesionales de la salud siempre les cuestionamos, si a usted le llega una persona pidiéndole que esterilice a alguien porque tiene miedo que la violen, su deber ético como profesional es decirle que eso no lo va a evitar. Y que si hay un riesgo de violencia sexual, hay que abordarlo como se aborda la prevención de violencia sexual, que es con una serie de herramientas de protección y empoderamiento a esa persona, y no es por medio de un procedimiento de esterilización. Y para darle la palabra a Natalia, este caso, que es el que a nosotros más nos causa impacto, y es, si hay una situación de una madre cabeza de familia que tiene que pasar por todo esto, que tiene que ir a trabajar, que no tiene apoyo del Estado, como es la realidad de muchas mujeres y personas con discapacidad en este país y sobre todo en esta ciudad, esto es un caso de Bogotá, ¿ustedes creen que la respuesta del Estado ante esta situación de vulneración, de que una persona con discapacidad esté sola encerrada en su casa, debe ser un procedimiento de esterilización? Nosotros sinceramente creemos que no, y que la esterilización no va a resolver absolutamente nada de todo lo que estructural mal, estructuralmente está mal en esa situación. Y yo ahí pregunto, ¿eso es un tema de salud necesariamente? ¿Dónde está educación? ¿Por qué esa chica no está en el colegio? ¿Dónde está cultura? Porque no está en una actividad cultural, o haciendo deporte, o haciendo cualquier cosa que no sea estar en su casa. ¿Dónde está el sistema de protección? En fin, acá muchas cosas fallan y el resultado termina siendo, para protegerla vamos a esterilizar. Eso no responde a la necesidad de esa madre que está muy preocupada y legítimamente piensa que eso le va a resolver su problema. Y como profesionales nosotros, ¿cómo asesoramos a esa madre? Ahora sí. Bueno, bien, este tema es bastante claramente álgido, pero que sí es importante abrir el debate. Y es porque, bueno, pues claramente sobre lo que dice Natalia, pues es cierto. Pero a su vez hay algo muy complejo que no hemos podido entender como sociedad. Y es que aún se siguen preguntando y haciendo preguntas odiosas, como si las personas con discapacidad tienen sexualidad. Aún seguimos escuchando esas preguntas odiosas, que finalmente son una negación de la persona en sí misma, de su propia corporalidad. Y el tema va más allá, porque es que no podemos quedarnos en el tema de que la sexualidad se hizo solamente como hecho humano para la reproducción. No. Y eso todavía no lo hemos podido entender. La sexualidad va mucho más allá. Todos los seres humanos somos sujetos sexuales. Y en ese sentido, ¿cómo posibilitarle a las personas con discapacidad a que puedan ejercer de manera libre, informada, toda su sexualidad? Y en ese sentido, yo creo que, como lo dice Natalia, por ejemplo, aquí sí es muy importante trabajar en tema de educación. No veamos, por ejemplo, abordado el tema de educación sexual integral. Lo poco que, de alguna manera, recibimos, entre comillas, de educación sexual, es supuestamente en los colegios. Que además es una educación sexual basada solamente en la no reproducción. Pero no es cómo cuidar su cuerpo, cómo empoderarse para que no la violenten, sobre todo a las mujeres en general. Porque todas las mujeres en algún momento de la vida hemos sido víctimas de violencia sexual muchas veces, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica. Y eso también nos atraviesa a las personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres con discapacidad. Y, por ejemplo, personas con discapacidad que no acceden a la educación. ¿Dónde entonces pueden tener la posibilidad de acceder a la educación sexual integral cuando no la hay? ¿Qué alternativas hay? Y la única posibilidad que se genera es el encierro y el aislamiento cuando esa no es la opción claramente. Yo creo que, como profesionales, como familias de personas con discapacidad, pues debemos poner un alto en el camino y reflexionarnos sobre eso mucho. Porque, por ejemplo, en discapacidad intelectual hay algo muy grave y es que muchas veces se relaciona la discapacidad intelectual con una de las dos. O la sexualidad, o sea, no sienten, no desean, no son seres atraíbles, o si no, se va en sentido contrario, ¿no? La hipersexualidad, ¿no? Entonces, sienten mucho, desean mucho, y entonces ya demuestran demasiado. Y esos son mitos y prejuicios que tenemos como sociedad. Y eso es un ejercicio que debemos empezar a eliminar. Porque claramente, si una persona no ha sido educada en su sexualidad, no ha sido educada para reconocer su propio cuerpo, ¿cómo va a poderse relacionar con los demás? Y eso es un ejercicio que no hemos podido hacer. Hay algo muy bonito que hace poco estuve viendo, porque, bueno, yo estoy tomando precisamente, cae como en un bateo, estoy tomando un curso sobre sexualidad y diversidad nacional con una docente argentina que se llama Silvina Pegano. Y ella, por ejemplo, dice como la sexualidad no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Claramente, la inteligencia emocional existe. Y todos y todas las tienen. Entonces, ¿cómo empezar a explorar ese tipo de cosas? ¿Cómo posibilitar que ellos y ellas se exploren, se reconozcan a sí mismos? Y en eso también tiene mucho sentido el hecho de que las personas con discapacidad puedan crecer en espacios donde puedan haber otras personas sin discapacidad también. donde haya una posibilidad de relacionamiento mutuo. Porque es que eso también es sexualidad. Prácticamente lo que estamos haciendo acá. El diálogo, el encuentro, el contacto, el acercamiento. Y eso muchas personas con discapacidad no lo han tenido, porque no se les ha permitido. Entonces, el ejercicio, claramente, va mucho más allá de si la esterilización es una posibilidad, si está bien o mal. Claramente, yo, como un colectivo polimorca, estamos en contra de la esterilización. Pero nosotras queremos ir más allá. Y es, ¿cómo posibilitamos que las personas con discapacidad puedan ingresar sus derechos sexuales y reproductivos de manera plena y con una garantía de derechos? Porque no está ocurriendo. Yo quiero agregar una cosa pequeña y es otra de las barreras que nosotros hemos evidenciado es la persistencia al modelo médico para entender, por ejemplo, el acceso a un servicio de salud sexual y reproductivo. Y nosotros que trabajamos con un extraordinario equipo médico hemos tenido que luchar contra eso. Y es un ejercicio siempre de aprendizaje y de que los profesionales entiendan que como nosotros debemos entender la discapacidad no es en torno a un diagnóstico médico ni mucho menos en una escala, que es así como se forman los médicos y el trabajo con los médicos también nos ha enseñado que es difícil cambiar el chip porque es lo que aprendieron. Entonces, hola, tenemos una persona con una discapacidad severa. Entonces, lo que nosotros siempre les decimos es para nosotros eso no significa nada. Y en el marco de la ruta de pro familia, eso no importa. Y si viene con una calificación y que un psiquiatra dijo que no, que no podía, que no entendía, eso no importa. Hay que hacer un abordaje integral con la persona y ver cuáles son sus necesidades. Entonces, un poco como salirnos de ese modelo médico y decirle al médico, oiga, lo que usted aprendió no aplica para acá porque acá hay una persona, una persona que tiene unas necesidades y lo que usted tiene que hacer es determinar qué necesita y cómo le podemos proveer ese servicio o ese apoyo. Más no, que si es así, que si es acá, la escala. Porque, claro, ese es un modelo que todavía está muy penetrado sobre todo en los profesionales de la salud. Sí, como por ahí bien dijo un señor que las leyes y las mujeres se hicieron para violarlas, yo digo que no. Porque yo sí lo oí que por ahí lo dijo ese señor que las leyes y las mujeres se hicieron para violarlas. Y con respecto a lo que dijo Natalia, sobreprotegen mucho a los hijos y si los sobreprotegen mucho, entonces hacen cosas que no deberían estar haciendo. Por ejemplo, se encuentran con unos amigos y los, o sea, los, ¿qué se dice eso? Los, o las, sí, son muy vulnerables. Mami, pero quería, tengo tres preguntas más antes de cerrar el panel y quería preguntarte, ¿qué hace una esterilización que sea forzada? ¿Por qué va en contra? ¿Qué es lo que hace que se vuelva algo malo? O sea, si le hacen a uno la esterilización y después más adelante quiere tener un hijo, pues ya no puede porque ya no es reversible. Ya, o sea, ya quedó para toda la vida. Y eso le impide a una persona pues ser madre o ser padre. ¿Y qué piensas cuando a una persona la obligan a realizarse este procedimiento? ¿O cuando no le cuentan? Cuando la están obligando, o sea, no están contando con la persona porque le dicen, bueno, nos vamos a ir y usted va a, o sea, vamos a ir al médico pero no le comentan qué es lo que le van a hacer. Y no toman en cuenta a la persona con discapacidad de qué va a tener eso. Gracias, mamá. Y ahora quisiera saber desde el punto de vista jurídico, formal, ¿qué es el entiende por esterilización forzada y que actualmente cuáles son los criterios que tenemos referentes como a la esterilización en Colombia? Yo creo que este es un tema que en los últimos dos años ha cambiado más que cualquier tema. Y cuando nosotros emprendimos el trabajo de modificar la ruta de atención a personas con discapacidad en pro familia, nos tuvimos que enfrentar a tantos cambios jurídicos que al final era como taquen esa ruta antes de que vuelva a cambiar la norma y que salga otra sentencia que nos haga volver a pensar todo. Y creo que celebramos esos cambios jurídicos porque vemos que la Corte por primera vez en el tema de esterilización y derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad se está tomando en serio la convención. Y lo que implica realmente la toma de decisiones con apoyo y la no sustitución de la voluntad. Pues sobra decir que los diversos comités de derecho internacional han reconocido que la esterilización no consentida, y yo ahí quiero hacer claridad, uno siempre dice que esterilización forzada la amarran una camilla y se la llevan. No señores, la esterilización no consentida es cualquier acto que yo haga sin tener en cuenta el consentimiento de esa persona. No necesariamente tiene que ser la imagen estereotípica de violencia en la que... No, no preguntarles una esterilización forzada o no consentida. Entonces, diversos comités de derecho internacional ya han reconocido que hacer un procedimiento de esterilización sin el consentimiento de la persona puede constituir una violación de derechos humanos por supuesto, pero una violación o incluso un acto, un trato cruel, inhumano y granante o incluso constituir un acto de tortura. Entonces, ya nos han llamado la atención diversos comités de derecho internacional y resumiendo un poco los últimos 10 años de la jurisprudencia, lo que yo puedo decir... ¿Alguien me ha ayudado con las diapositivas? Lo que yo puedo decir es que desde el 2001 la Corte viene dando línea a cómo se tiene que entender el tema, ha cambiado su posición distintas veces y a hoy lo que tenemos es una línea jurisprudencial ponmela dos, por favor. Una línea jurisprudencial que como ven son varias sentencias que han analizado el tema. Dale siguiente. Son varias sentencias las que han autorizado el tema y un llamado siempre a los jueces que ha hecho la Corte. Antes fue la facultad de jueces de familia que tras un procedimiento de interdicción podían y tenían potestad de autorizar un procedimiento de interdicción sin ni siquiera conocer a la persona. Entonces, tenía una interdicción a proceder. Gracias. 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 Ojo que en el 2017 volvió a pasar otra cosa, siguiente, y es este caso que ya el ministerio va a ahondar más en el tema, pero yo creo que el caso de Silvia, que dio como resultado la sentencia 573 de 2016, revolucionó y cambió todo el tema. Esta fue la primera vez que la Corte, en una sentencia, un caso particular de una menor con discapacidad, a la cual le ordenaron un Yael, que es el que tú conoces muy bien, y luego una esterilización sin ni siquiera preguntarle, la Corte por primera vez dijo, esos profesionales y ese sistema que se saltó el consentimiento de la persona, viola sus derechos, su derecho a la dignidad y constituye un acto de discriminación. Entonces por primera vez la Corte hace un reconocimiento explícito, yo siempre le digo a los médicos de mi familia, fíjense cómo la Corte coge historia clínica y empieza a mirar dónde se tuvo en cuenta lo que Silvia quería. Y en ningún lado consta la voz de Silvia, literalmente a Silvia nadie le preguntó nada, solo consta la voz de Consuelo, que son los nombres ficticios que usa la Corte, que era su madre. La madre quería que le pusieran un implante, la madre luego quería que la esterilizaran, el médico le dijo, porque esto surge porque una enfermera dice, usted tiene un hijo con discapacidad, hay que esterilizar, porque sí, porque eso es lo que tienen que hacer. Entonces este caso yo creo que cambia toda la jurisprudencia, empieza a decir por primera vez, nada de nosotros sin nosotros, nadie puede tomar una decisión sobre el cuerpo de una persona sin consultarle, y nos vuelve a dar un criterio claro en menores de edad, y hoy el criterio en menores de edad, que quizás es una pregunta que también puede surgir, es que no se puede esterilizar ningún menor de edad, y eso no es solamente en discapacidad, ningún menor de edad en Colombia puede ser esterilizado. A nosotros llegan menores de edad de 16, 17 años, yo lo tengo clarísimo, no quiero tener hijos, perdónanos, pero la ley no lo impide, no te podemos esterilizar, porque es un criterio que no debería ser diferente para las personas con discapacidad. Estamos viendo solicitudes desde muy temprana edad, desde los 10, desde los 12, o sea, esto no tiene un criterio de razonabilidad, porque para qué yo voy a esterilizar una niña de 12 años. Entonces, ese es el criterio con menores de edad, no se puede esterilizar ninguna menor de edad, y siempre se tendrán que tener en cuenta los ajustes y apoyos para que esa persona tome una decisión informada, libre, sin cohesión, ejerciendo su autonomía, y eso lo ratifica la resolución que hoy nos va a presentar el Ministerio de Salud. Sí, muchas gracias por todas las opiniones. Ya terminando el panel, quisiera preguntarles a cada una, ¿qué mensaje quisieran darle a las personas que se van a presentar, a los profesionales, a las familias de personas con discapacidad y activistas en el tema, respecto a la esterilización forzada y no concertidad de personas con discapacidad? Que no deben forzar a sus hijas a hacerse la ligadura de trompas. Si ellas no quieren, no las pueden obligar. Yo insisto con la información, nosotros en Profamilia hemos evidenciado cómo las familias llegan sin información o con información errada. Es que el médico me mandó a esterilizarla. Analicemos por qué, y ese es uno de los primeros pasos de la ruta del Profamilia. ¿Por qué es necesario el procedimiento? Y ahí las familias y las mismas personas se van dando cuenta que lo que buscaban no se va a solucionar con un procedimiento de esterilización, y nosotros en Profamilia podemos ofrecer otro tipo de herramientas. Entonces, herramientas en educación sexual, herramientas anticonceptivas, que hay muchos métodos anticonceptivos, y se determina cuál es el mejor para esa persona con esas condiciones específicas. Entonces, la invitación y el mensaje que quiero dejar es hablemos, acérquense a nuestras clínicas, consúltenos las dudas y las preguntas que tengan, hablen de sexualidad con sus hijos, hablen sobre cómo viven o cómo quieren vivir su reproducción, que no nos dé miedo pensar en eso, porque es una posibilidad también. O cómo no la quieren vivir. Nosotros hemos tenido muchos casos de chicas y chicos con discapacidad que dicen, yo decidí no tener hijos. Y esa persona también tiene derecho a acceder a un procedimiento de esterilización, sin que el Estado le tenga que exigir un procedimiento de intervención, porque esa también es la otra cara de la moneda, la esterilización forzada, que es la que más bella nos explicó muy claramente cómo funciona. Y la otra es, yo quiero acceder a este derecho, que es un derecho, y el Estado me exige que solo por tener una discapacidad yo tengo que someterme un procedimiento de intervención, que está hablando entre unos tres y cuatro años, y luego que un juez me autorice. Entonces, las dos caras de la moneda son nefastas, y la invitación es a informarnos, a discutir las razones, y a encontrar alternativas que muchas veces son mucho más fáciles, menos invasivas, menos costosas, duran menos tiempo. Entonces, información. Bien, yo sé que como sociedad claramente hemos tenido naturalizado por mucho tiempo que el tema de, entre comillas, esterilizaciones, está bien, y está perfecto porque supuestamente protege. Y eso es lo que, de alguna manera, hemos tenido y nos han educado de esta manera, que lamentablemente no han habido otros discursos. Pero yo siento que ya en este momento se ha abierto más ese debate y se han cuestionado mucho más fuerte este tipo de discursos. Los discursos claramente negativos y que terminan estereotipando también a las mismas personas con discapacidad. Entonces, uno es claramente la invitación a desnaturalizar ese hecho, es decir, los cuerpos con discapacidad también son cuerpos sexuados, cuerpos atraíbles, y cuerpos que se sienten atraídos, como cualquier ser humano. Lo que vemos nosotros y nosotras es hacer el ejercicio de posibilitarles ese escenario también de diálogo, ese escenario de encuentro, ese escenario de relacionamiento. Mientras que no lo tengamos, va a ser muy posible que este tipo de cosas sigan surgiendo. Empecemos desde el entorno familiar, dialogando el tema de la sexualidad en nuestras casas. Yo sé que muchas veces, como la misma sexualidad es un tabú claramente, nos da muchas veces vergüenza hablarlo, y nos da vergüenza hablarlo en la casa. Y más encima se habla de discapacidad, entonces es peor. No, porque es que, ¿cómo lo abordamos? Pero claramente sí se puede abordar. Busquemos información también por internet, encontramos mucha información, de videos, por ejemplo. Uno encuentra muchísima información que fluye, y que puede ser, pues, obviamente de mucho apoyo, como le decía Natal, pues también pro familia. Pero pues más allá de eso, es concientizarse de que la persona también tiene derecho a ejercer sus derechos sexuales y reproductores. Y que ni nada ni nadie puede tener él, porque claramente ellos también, nosotros también crecemos, también se nos viene el periodo, o sea, todo lo que puede posibilitar un ser humano, le pasa a una persona con discapacidad. Entonces, lo importante es eliminar esos prejuicios, esos estereotipos, y cambiar ese discurso que muchas veces tenemos naturalizado. Bueno, María Fernanda, Natalia, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Agradezco también a todo el público, y más adelante estaré respondiendo todas las múltiples preguntas que han realizado. Gracias por estar con ustedes a ver con cualquier experiencia. Pues, yo creo que la gran enseñanza es averiguar, consultar, ¿sí? Pro Familia ya ha hecho una tarea muy funciosa, entonces la invitación es para, ante las dudas, acudir a Pro Familia, o a alguna otra institución, yo sé que siguen subiendo algunas preguntas que, con lo que vienen, van a ser solucionadas mucho, por eso dejamos las preguntas para el final. A continuación, vamos a pasar a un pequeño retijerio, que está ahí afuera, para que se calienten, para que se sienten. Pero antes quería pedirles el favor, que ustedes saben que hoy es el día del abogado, el abogado estaba acá, pero pues, hay muchos abogados aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!